Bueno, pues se acerca el esperado, el esperadísimo día del Guateque, del Gran Guateque, que ya hace unos añitos que no se hace y yo sé que hay muchísima gente con muchísimas ganas de poder escuchar canciones de otros tiempos, porque claro, si se llama Guateque es porque vamos a recordar éxitos de otras épocas. La música actual no tiene cabida aquí, que lo sepáis ya, lo digo para aquellas personas que siempre están con nosotros en ese Guateque y que quieren recordar cómo se bailaba, las canciones que les traen buenos recuerdos, cuando conocieron a sus parejas, en fin, cuando nacieron sus hijos, muchas cosas. Y aquellos jóvenes que quieran ir para escuchar la música que antes se bailaba, se cantaba y se brindaba en las fiestas, pues que vengan a ese Guateque. Sábado 25 de noviembre, a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Esto es en el Palacio de Congreso y Exposiciones, frente a la nave donde está el Museo de Recijurado. Estamos con la presidenta Charo Díaz, muy buena. Hola, buenos días, Juan Carlos. Qué gana, ¿verdad? Uf, estamos deseando y además sé que hay mucha gente que lo está esperando como agua de mayo. Bueno, antes que nada vamos a decir que esto es el 25 de noviembre, horario, lugar de compra de entradas. Vamos a ver, el horario tendremos taquilla desde las 10 y cuarto, 10 y media. La música, el Guateque en sí empezará sobre las 11 y las entradas tenemos como punto de venta AFA. Hay unos números de posibilidad de reserva, que es el del centro, que si me permite, ¿puedo mirarlo? Sí, lo podemos mirarlo, claro. Y tenemos que decir también que en este caso, ustedes pueden comprarla en la misma puerta porque no va a haber ningún tipo de problema. Pero yo creo que ustedes me la comprarían antes, claro que sí, la comprarían antes. Y el cartel está ya en la calle también, como estáis viendo. Sí, el cartel está en la calle y un minutito porque me sé el número de teléfono del centro, pero no el número de teléfono del móvil. El centro que está en la calle, Virgen de Consolación. Virgen de Consolación 20, efectivamente. El número del centro es el 956-37-4715 y el otro número al que podéis pedir la reserva es 692-10-90-75. En uno de estos dos, lo vuelvo a repetir, 956-37-4715 o 692-10-90-75. En esos números se puede realizar la reserva, en la taquilla, por cierto, bueno, como tú has dicho, por supuesto, se pueden comprar. Directamente en nuestra sede de la asociación, que es en Virgen de Consolación 20. Y todos los miembros de las juntas directivas, pues llevamos habitualmente entradas. Preferimos que por lo menos la mayoría ya la tenga, para que luego no tengan que hacer cola y no tengan problemas de acceso y llegar y la comodidad de poder entrar. Y también porque a nosotros nos viene bien para los cálculos de todas las distintas cosas que tenemos que organizar para el centro. La comida, los montaditos, porque allí va a haber de todo, ¿no? Comida y bebida. No, comida no va a haber, Juan Carlos. Ah, no. No, 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 no. No, porque en el horario que van, la mayoría ya va con la cena. Y un año lo hicimos, pero no resultó. No resultó. No. Entonces, sí tendremos patatas fritas y tendremos frutos secos, para el que le apetezca tomar algo, porque tú sabes que ya luego, después de tanto baile, pues las calorías, las calorías hay que reponerlas. Pero lo que es bocadillos y comida en sí... Copas a precios muy razonables, ¿verdad? Sí, los precios son muy, muy razonables, como siempre hacemos. No te puedo asegurar ahora mismo, porque esta tarde tenemos la reunión definitiva para el tema organizativo, pero bueno, siempre tenemos precios populares. Y la entrada, no quiero olvidarme que la entrada va numerada, perdonadme, porque tengo la voz. Sí, no te preocupes. Estamos así más de uno y más de dos. La entrada va numerada y ese número de entrada da derecho al sorteo de unos cuantos detalles que todavía nos están donando. Pero bueno, puedo decir que hay cena para dos, hay tratamientos y peinados en peluquería, hay una noche de hotel, hay lotes de farmacia, de productos farmacéuticos. Ahí no me quiero olvidar de nada, pero vamos, hay bastantes cositas. Entonces, el número de la entrada da derecho a participar en esos sorteos. Que el que acuda al Guateque y se tenga que ir antes de que se realice el sorteo, que se guarde la entrada, que no la tire, porque en la semana siguiente, bueno, en los días siguientes, se publicarán los números agraciados y el que disponga de esa entrada tiene una semana para poder acudir al centro y decir, mira, tengo este número, ¿cuál es mi premio? ¿Vale? El sorteo se realizará, pues, a finales del Guateque, vamos, en las últimas horas del Guateque, si ya quieres. Sí, Guateque, que tengo yo que decir también que va con una música, al principio, un poquito más, digamos, para aquellas personas que les gusten los bailes latinos y demás. El Latin Nobel. El Latin Nobel. Lo vamos a aprovechar para la primera hora, ¿vale? Las primeras horas de, que es una música, bueno, más de actualidad a lo mejor, porque se baila mucha bachata ahora, se baila mucho a salsa. Bueno, pues, todo eso va a ir en las primeras horas del Guateque, a partir de las 11 de la noche, como hemos dicho. Y después, pues, iremos con los éxitos de toda la vida, para, como dije al principio, recordar aquellos buenos tiempos y para mover el esqueleto. Y al final, pues, también, ¿por qué no? Podemos poner un poquito de música más tranquila, porque antes se bailaba lento. La música de agarradito, agarradito. Ahora no se baila. Aunque el agarradito fuera un poquito lejano, no fuera tan cerca. Exactamente, que ahora no se hace, pero que se hacía. Se hacía. Bueno, yo creo que todavía se hace en alguna... Hombre, claro, la gente que tenemos cierta edad, yo no hago fiesta actualmente, pero pienso que hay mucha gente que todavía baila su música romántica. Bueno, pues, son 10 euros la entrada, cómprenla antes, si es posible, para que no tengan, porque, claro, si vemos mucha demanda, pues, habrá que tener un límite, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que vais a tener en la puerta, no hay problema. Reunirse pandillas, familias y echar un ratito, como hemos echado. ¿Hace cuántos años ya que no se hace? Cuatro, por lo menos. Cuatro. El último fue en noviembre del 19, si no me equivoco fue el 12 de noviembre del 19. Lo pasamos estupendamente, había de todo, tú estás convocando y yo también los convoco, gente de determinadas edades, avanzada, bueno, avanzada, de edad media, de media edad, pero también muchísima gente joven, gente que iba con grupos y lo pasan divinamente con las amistades. Y yo sé que hay muchísimas personas que, bueno, por lo que me llega y por lo que me le llega a los demás compañeros de la Junta Directiva y tal, que están deseando de que llegue el día, porque es un día de reunión, de reencuentro, de reencuentro de muchas personas y se echa una noche muy agradable. De tertulia también, porque aquellos que quieran, pues, van a tener su sitio reservado también, fuera también van a tener un lugar para, bueno, poder fumar, porque, claro, dentro del recinto no se puede fumar. Dentro del recinto no se puede fumar, simplemente la copa y las patatas y tal, como hemos dicho, y, bueno, aunque luego nos tocará al final de la noche dejarlo aquello brillante, pero, bueno, delante de la entrada del palacio tenemos mucho espacio. Claro, y hay muchas papeleras y la gente muy limpia, claro. Sí, sí, la verdad es que sí. Y lo que sí, eso, animar a que la compren con anticipación para luego no tener allí colas en la taquilla, que, bueno, siempre es más cómodo, como hemos dicho, llegar y pegar. ¿Hay fotocall también? Sí, claro. Eso tenemos que trabajarlo. El fotocall, que eso es importante para que esa foto quede para el recuerdo siempre, que se hace muy simpático allí. Bueno, pues, yo creo que está dicho todo. Día 25, sábado, a partir de las 10 y cuarto está la taquilla abierta. A las 11 empieza oficialmente con el baile, con las conversaciones, con los reencuentros y con la alegría de todo eso. ¿Ustedes se van a pedir canciones? Díganmelo antes también, por favor, porque allí ya una vez en el recinto también llevamos más o menos las canciones preparadas, pero, bueno, que no se preocupen. Ustedes pidan si se puede poner, se pone, si no, no pasa nada. Estamos a vuestra disposición enteramente porque lo que queremos es que estéis allí. Muchas gracias, Charo. Bueno, muchas gracias a ti. Dar las gracias a nuestro ayuntamiento por la cesión del sitio y darte las gracias a ti por ser nuestro pinchadisco favorito y único. Y bueno, que te agradecemos y todo el mundo lo sabe, pero yo lo reitero. Ya hemos hecho cinco guateques que Juan Carlos ha pinchado la música y que hemos tenido una respuesta de público magnífica. Y este va a ser nuestro sexto guateque, si Dios quiere, y lo vamos a disfrutar. Así será, así será.